No los oigas, ya no te amargues la vida, escuché algo tontería, no te llenes de dolores y no dudes de mi amor. Tu bien sabes que te amo y te quiero, tu bien sabes que sin ti me muero, si te dicen que soy mujeriego, si te dicen que soy parrandero, que soy un chacato, no lo asato, hablan por arredores, también por qué. Me gusta tomar, escuchar corridos, andar en los bailes con mis amigos, echarme un perico a andar con las vejes, ese es mi delirio, pero no los oigan, no les hagas caso, están exagerando, sabes como soy yo, mi amor. Y cuando me hallaste en aquella cama con esas dos viejas, juro por Dios, no era yo, era el alcohol. Me gusta tomar, escuchar corridos, andar en los bailes con mis amigos, Echarme un perico a andar con las vejes, ese es mi delirio, pero no los oigan, no les hagas caso, están exagerando, sabes como soy yo, mi amor. Y cuando me hallaste en aquella cama con esas dos viejas, juro por Dios, no era yo, era el alcohol.